Normalmente atendemos al tipo de nutrición, de deporte, de suplementación que necesita la mujer cuando es una niña, cuando es un adolescente o cuando se encuentra en edad fértil. Pero ¿cuántas veces olvidamos o dejamos de lado al tipo de nutrición, de suplementación y el tipo de herramientas sostenibles que tiene que mantener una mujer en edad menopáusica? En muchas ocasiones lo dejamos y no atendemos a este tipo de mujeres que pueden tener muchísimas soluciones y muchísimos beneficios con la totalidad de los consejos de los que vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¿Qué es la menopausia? La menopausia, en primer lugar, quiero dejaros claro que no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad. La menopausia para muchísimas mujeres supone cierto sobresalto, cierta incertidumbre porque se trata de un salto cuántico en su vida. A lo largo de 30 a 35 años han tenido el periodo menstrual, han tenido esas subidas de estrógeno, de progesterona, han tenido ese hinchazón, han tenido todos esos desarreglos hormonales, nerviosos, emocionales en su organismo y de repente, a partir de los 49, 50, 51 años, quizá un poco antes, a partir de los 46, 47 años que se empieza la premenopausia y ya la propia menopausia a partir de los 50, 51 años, se empiezan a tener síntomas. Cada vez existen o quedan menos folículos en el ovario, cada vez la liberación de estrógenos es mejor y empiezan a salir una serie de síntomas derivados de esta deprivación hormonal. Hasta la fecha, la mujer menstruaba todos los meses y a partir de los 47, 48 años puede empezar a tener pequeños desarreglos. En lugar de tener la regla cada 28 días, puede tener o bien cada 20, 23 días o bien alargarse y empezar a tenerla cada 2, 3 meses. Entonces, llega un momento donde ya se va separando muchísimo cada vez la menstruación y la tiene cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses y oficialmente, a nivel ginecológico, para considerar que una mujer se encuentra en estado menopáusico, deben de pasar al menos 6 meses desde la última menstruación. Y a nivel de analíticas de sangre, esto lo podemos determinar por una elevación de la FSH. La FSH es la hormona foliculante, folicular liberada por la hipófisis, que se encarga de actuar sobre el ovario para la liberación de estrógenos. Cuando se encuentra por encima de 20, 25, significa que ya existe una demanda bastante elevada de estrógenos. El organismo detecta que faltan estrógenos en el organismo femenino y hay que liberar cada vez más FSH. Y cuando observamos en una analítica que el valor de FSH es por encima de 70, ya sí que podemos concluir, y más si hace 6 meses que la mujer no ha tenido una menstruación, ya podemos determinar que tiene una menopausia clínica. A partir de ahí van a venir una serie de síntomas, sobre todo en los 6, 8 o 10 primeros meses. Sobre todo a nivel vascular, de todos es conocido, los sofocos que tienen muchísimas de estas mujeres. Son vasodilataciones espontáneas y aumentos de temperatura muy limitantes. Hacen que muchas mujeres puedan pasarlo muy mal porque aumenta mucho las sudoraciones, los organismos se empapan literalmente. Pueden tener 10, 15, 20, 30 sofocos a lo largo del día. Pueden despertarse a lo largo de la noche constantemente empapadas en sudor, con mucho rubor a nivel de la cara, mucho calor, mucho enrojecimiento, y es muy limitante, muy angustioso y hace que en muchas ocasiones, incluso ante tal cantidad de sudoración, tengan que separarse a la hora de dormir de su pareja por todas estas limitaciones que existen a lo largo del día. Esta deprivación hormonal genera que, en primer lugar, sobre todo a nivel metabólico, la mujer tenga alteraciones a nivel metabólico en cuanto a la resistencia a la insulina. Se ha observado que los primeros 6, 8 o 10 meses de la menopausia clínicamente ya determinada, la mujer puede tener una mayor resistencia en los receptores a la insulina, de forma que la sensibilidad a los hidratos de carbono, a la insulina, a los azúcares, no es lo mismo que antes. Y la misma cantidad de hidrato de carbono que comía antes, ahora le genera cierto hinchazón, le genera mayor panículo de grasa, diposa. De hecho, esa resistencia a la insulina que se provoca en la menopausia, hace que los depósitos de grasa, que hasta la edad de los 50 años eran más estrogénicos, a nivel del pecho, a nivel del glúteo, a nivel de la cadera, ahora empiezan a ser más androgénicos, porque a partir de la menopausia disminuye mucho la cantidad de estrógeno y existe un predominio de androstenodiona, que es la testosterona principalmente producida a nivel de la cápsula suprarrenal por parte de la mujer. De ahí que, a partir de la menopausia, muchas mujeres empiezan a tener un depósito de grasa más abdominal y menos estrogénico en el resto de zonas donde previamente acumulaban la grasa. Otra de las consecuencias derivadas de la pérdida de estrógeno, en el caso de las mujeres, es la pérdida de colágeno. El estrógeno tiene una función muy importante a nivel de la formación de colágeno, de ahí que el colágeno de la cara, el colágeno muscular y el colágeno de la matriz extracelular y de los vasos sanguíneos, a partir de la menopausia, se ve amermado. Por eso, muchísimos procesos cardiovasculares asociados a la pérdida de elasticidad arterial empiezan a aumentar a partir de la menopausia. Si a eso le sumamos que el control de las fracciones lipídicas de colesterol, HDL, LDL, la homocisteína, los triglicéridos, etcétera, no son igual de controlados tras la menopausia, muy probablemente vinculado a ese síndrome metabólico que ocurre en esas edades, si a eso sumamos todas esas características y la grasa abdominal, las patologías cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, los ictus, etcétera, el riesgo a trombosis, se iguala e incluso puede superar la incidencia en las mujeres respecto a los hombres. Hasta la edad de la menopausia, las mujeres prácticamente no tienen este tipo de problemas cardiovasculares en relación a los hombres, que sí que tenemos a partir de los 35-40 años, pero a partir de la menopausia, todo este conjunto de alteraciones a nivel de coagulación, de triglicéridos, de colesterol, de pérdida de elasticidad a nivel de los vasos arteriales, hace que esa predisposición a accidentes cardiovasculares se iguale e incluso pueda superar al de los hombres. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Otro de los problemas de esa pérdida de estrógenos, en el caso de las mujeres, es la pérdida de mineralización y de densidad ósea, de ahí que la predisposición a osteoporosis y fracturas de cabeza de fémur, de cadera, sea mucho mayor a partir de la menopausia. Y otro de los factores muy importantes, limitantes y negativos que ocurren a partir de la menopausia son las patologías neurodegenerativas que pueden ocurrir en la mujer, sobre todo por esa pérdida de estrógeno que es muy importante para la correcta funcionalidad de las neuronas y también como consecuencia del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 que empieza a aumentar a partir de la menopausia y la repercusión que tiene en cuanto a la agilicación de proteínas neuronales y el depósito de placas de amiloide, que son un tipo de estructuras asociadas a patologías neurodegenerativas, todo esto ocasiona a que muchas, la incidencia de Parkinson, de demencia senil, de demencia vascular, de depresiones, de flutaciones emocionales, todo un espectro de patologías neurodegenerativas aumenten a partir de la menopausia, todo este espectro de síntomas significa que a partir de la menopausia una mujer prácticamente pues ya no puede tener ilusión por vivir ni muchísimo menos, hemos dicho que se trata de una transición donde existen estas limitaciones pero existen muchos efectos positivos también o circunstancias positivas en esta transición, por ejemplo hormonalmente, sabéis que a lo largo de toda la edad fértil de la mujer existe una fase folicular con la subida de estrógenos, un pico de ovulación, luego la fase luteínica con el pico de progesterona, lo cual genera interferencias metabólicas, subidas y bajadas de peso, de líquido, retención de líquido, alteraciones en los neurotransmisores que hacen que la mujer unos días se encuentre más feliz, más eufórica, otros días más en calma, otros días más insegura y todo es un ciclo repetitivo que hace que muchas mujeres no se comprendan a sí mismas, que el entorno familiar evidentemente la comprenda mucho menos y que hace que muchas mujeres se cansen hasta de sí mismas, hablando mal y pronto, entonces cuando llega este proceso de la menopausia, si una mujer toma con coherencia toda esa transición, entra por primera vez una reconciliación interna e íntimamente, emocionalmente muy bonita de cara a ellas, porque por primera vez existe una normalidad, los estrógenos están bajos, la progesterona está baja, la testosterona está algo más alta de la normalidad que han tenido a lo largo de toda la vida, lo cual también genera un impacto en el sistema nervioso y hace que por primera vez en mucho tiempo esas mujeres, si dan una oportunidad a lo que la vida les invita a vivir, pueden ser un poco más autónomas consigo mismas, no tan dependientes emocionales, no se encuentran en una búsqueda tan angustiosa como a lo largo de toda su vida de reconocimiento, de necesidad de reunión familiar, por primera vez se empiezan a buscar y empiezan a preguntarse consigo mismas qué quieren hacer, qué ilusiones tienen, qué pasiones tienen, se empiezan a plantear que por encima de los vínculos familiares o afectividad que han tenido a lo largo de toda su vida, por primera vez empiezan a priorizar por encima de todo eso, sus anhelos, sus ambiciones, sus sueños y si una mujer se permite en esos momentos a partir de los 50, 52, 53 años, se permite explorar todo lo que su sistema nervioso emocional está sacando a flote, puede venir una fase muy constructiva, una mujer puede empezar a estudiar una carrera, puede empezar a pintar, puede empezar a bailar, puede olvidarse de la vergüenza que tenía antiguamente a que le vieran los vecinos, a que su esposo pensase esto, sus hijos, a sentirse mala madre, todos esos miedos ahora los puede relativizar y echarlos a la basura y de repente sube la autoestima. Yo me he encontrado con muchísimas mujeres con menopausia que han empezado a vivir a partir de ese momento si se lo permiten, entonces sobre todo hay un aspecto muy positivo y muy bonito en todas las mujeres con menopausia a partir de esta fase y que os invito a todas las que me estáis viendo, que estéis en esta fase o que vayáis a entrar en los próximos años, que deis una oportunidad a todo aquello que os está entrando y que la naturaleza y la biología quiere que sintáis. ¿Cómo podemos abordar los problemas metabólicos que existen, de los que os he hablado? Pues bueno, esa alteración o ese desequilibrio metabólico que existe a partir de la menopausia vinculado a la resistencia a la insulina lo podemos cubrir evidentemente remodelando la dieta. Probablemente hasta la fecha la mujer podía comer más cantidad de carbohidrato y más altas cargas glucémicas que hasta la fecha y debe ahora remodelar o saber cuándo tomar el hidrato de carbono que debería de reducirlo prácticamente a los días que entrene. ¿Y qué tipo de entrenamiento debe realizar? Deben de realizar entrenamiento aeróbico pero sobre todo anaeróbico. Si alguien necesita construir masa muscular y debe construir masa muscular es la mujer de tercera edad. ¿Por qué? Porque la salud ósea sobre todo se encuentra vinculada a la salud muscular. Si una mujer tiene masa muscular solvente, si la fabrica, si realiza ejercicios de hipertrofia, de potencia muscular va a fabricar masa muscular y va a facilitar mayor mineralización, densidad y salud ósea con lo que vamos a limitar las roturas óseas y la osteoporosis que en el futuro pueda tener esa mujer. Si esa mujer además tiene masa muscular solvente vamos a tener mayor sensibilidad a la insulina porque hay más receptores a la insulina, a mayor densidad muscular, mayor sensibilidad a la insulina, mayor metabolismo basal y mayor quema de grasas basalmente hasta durmiendo. En eso se basa la tasa metabólica basal, en la cantidad de masa muscular que tiene la persona. Por eso, por favor, todas aquellas de vosotras que entréis en la menopausia no hagáis solo ejercicio aeróbico porque vais encima a romper, a catabolizar masa muscular y no tendréis esos receptores tan importantes a nivel de insulina y vuestro metabolismo, lejos de activarlo, lo vais a ralentizar. Entonces, el ejercicio aeróbico está bien para drenar, para movilizar la sangre, para la calidad, para la salud cardiovascular, para bajar la glucosa, pero necesitamos también ejercicio anaeróbico para construir masa muscular. Y en ese entorno es cuando podemos incluir legumbres, boniato, patata, arroz integral, pasta integral, todo el conjunto de hidratos de carbono, sobre todo de medio o incluso alto índice glucémico, que podemos incorporar en el caso de vosotras cuando realicéis ejercicio anaeróbico después de entrenar para recuperar esa masa muscular. Importante que realicéis, y más si hacéis este tipo de deporte, consumo de proteínas, más incluso que en edad fértil, ¿vale? Porque con la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que se produce con el paso del tiempo, se requiere más proteína. No os preocupéis por el hígado y vuestro riñón, que a menos que tengáis un exceso de muchísima cantidad de proteína y tendríais además que tener enfermedades colaterales, una insuficiencia renal o una diabetes, pues la proteína no va a ser un problema a nivel hepático y a nivel renal y tenéis que comer más cantidad de proteína e incluso suplementaros en ocasiones con aislados de proteínas o aminoácidos esenciales. Las grasas importantísimas en estos momentos, sobre todo ácidos grasos esenciales, pues bueno, podéis utilizar huevos, no os preocupéis por las yemas, carnes rojas uno o dos días a la semana, pescados azules, aceitunas, aguacates, semillas, frutos secos, todo este tipo de grasas es fundamental, en primer lugar, para que vuestro sistema nervioso siga funcionando bien, que depende mucho de la grasa, en segundo lugar, para los receptores de insulina, las membranas celulares requieren de grasa y en tercer lugar, para que el resto de hormonas esteroideas, el estrógeno y la progesterona no, pero sí el cortisol, la dehidroepriandrosterona, la aldosterona, la pregnenolona, una serie de hormonas esteroideas que necesitan colesterol sigan siendo fabricadas con eficiencia. A nivel vascular, ¿cómo podéis, pues bueno, cómo vamos a poder ayudar para todos estos sofocos? Pues vamos a, sobre todo el primer año de después de la regla, tenéis que intentar aportar moléculas o alimentos que simulen a los estrógenos, para que los receptores vasculares no generen esa vasodilatación y no tengáis estos síntomas de bochorno. Bueno, eso lo podemos hacer, pues sobre todo con alimentos derivados de la soja, en principio, pues bueno, ya sea la propia leche o ya sea el tofu, ya sea, pues, sopas derivadas de la soja, todo este tipo de fitoestrógenos sin abusar, ¿vale?, porque también tenemos que ir con cuidado y sobre todo si vuestro porcentaje de grasa es alto, ¿vale?, pero podéis tomarlo varias veces a la semana para intentar que esos receptores estrogénicos sigan estimulándose y no sea tan brusca la parada en cuanto a la exposición de estrógeno desde la edad fértil a la menopausia. Os recomiendo también que toméis complejo B, el complejo B ha demostrado poder compensar todos estos sofocos y el trébol rojo. El trébol rojo también es un tipo, lo podéis encontrar como infusiones o como en forma de cápsulas, ¿vale?, y es un tipo de suplemento que también os puede remodelar o mejorar toda esta fase ante la cual os vais a encontrar. Ante todo esto, pues os vuelvo a repetir, si estáis en esa fase menopáusica, muy importante el control del hidrato de carbono, ¿vale?, porque entráis en una fase de cierta resistencia a la insulina, realizar deporte, muy importante sobre todo el ejercicio anaeróbico y sobre todo dar una nueva oportunidad a vuestra vida para poder sacar beneficio sobre todo emocional a toda la segunda mitad de vuestra vida que os queda y disfrutad de ella.